Acompáñenme a hacer almuerzo pero algo que sea rápido porque como siempre me agarro la tarde Lo primero que hice fue agarrar una zanahoria y quitarle la cáscara porque estaba más arrugada que una abuela de 200 años Le hice su buena lavada porque ya saben ustedes que después los de águila andan diciendo que yo no lavo las cosas La piqué en rodajitas larguitas y luego en media luna para que no queden tan grandes De una vez la eché a la pitadora porque aquí todo se cocina rápido Ahora vamos con la carne que por cierto no les conté pero se me olvidó sacarla a descongelar con tiempo Entonces otra demora más porque me tocó esperar a que se descongelara La verdad no voy a hacer tanta entonces este otro pedacito lo voy a meter nuevamente a la nevera a congelar Aunque me han dicho que las cosas después de que se descongela uno se va a tener que comer porque no se pueden volver a congelar No sé si sea verdad pero oigo sus opiniones Ahora sí la piqué en trocitos bien chiquiticos porque esta carne es de la dura o sea que sí o sí se tiene que pitar Entonces yo dije para que me cocine por ahí en los 5 minutos que tengo de tiempo para hacer este almuerzo pues la voy a picar así en chiquitito La ajuague con agua en polvo, le escurrí el agua y ahora sí para la pitadora A esta le agregué un poquitico de aceite porque voy a poner la carne primeramente a sellar De una vez le fui agregando los condimentos, un poquitico de pimienta No tanta para que no quede tan picante, el cosito verde que les digo que no sé qué es pero también si lo tienen por ahí échenselo Un poquitico de paprika y por último los 3.500 kilos de sal que no pueden faltar Le hice la revolución y después de un ratico así era como se iban viendo La dejé por 3 días, 4 noches y 24 horas a que soltara todo su sabor Mientras tanto vamos a picar unos aliños para hacer un licuado No más voy a utilizar medio tomate pues para que me rinda más el mercado Los dos dientes de ajo sí los aplasté no más, no necesito que queden bien menúiticos porque esto va para licuar Ya me urge mercar porque se me acabó la cebolla cabezón así que me toca utilizar la larga como yo Ahora la paila le he hecho un chorrito de aceite de motor y por ahí derecho todos los aliños que pico Y la verdad me dejó sorprendida que en solo esa paila estaba lloviendo En fin, esta tecnología de ahora quién la entiende, por otro lado vamos a pelar un plátano Sería como para el revuelto que le vamos a echar a toda esta revolución que ando haciendo También lo vamos a combinar con una sola papita, esto sí lo hice con mi aparato porque es que ese pelapapa no me gusta no Y para los que dicen que yo no sé pelapapa pues el que no sabe pelarla es usted a mi estilo Corriendo me fui a revisar los aliños porque es que me estaban chamuscando y corriendo volví a picar las papas No mija, estos almuerzos así a las carreras uno los hace en simultáneo Ahora sí que terminá y ahora vamos a licuar los aliños ya chamuscados Todos van para la licuadora así nomás, le eché un chorrito de agua Según yo para intensificar los sabores le volví a echar los mismos condimentos que ella ha usado desde siempre Aprendan a mover la boca de burro al estilo de la licuadora Ya esa carne tuvo suficiente tiempo para soltar su sabor y estaba bastante jugosita así que le voy a echar todo el licuado que hice Ahora sí ya puedo agregarle todo el revuelto lo que es la zanahoria, las papas y el plato Le hice la revolución para que el plato no quede arriba y la carne abajo Ya solo queda taparlo y esperar 20 años a que eso cocine Mientras pasa ese tiempo me voy a poner a hacer el arroz Le eché un chorrito de aceite de moto Y de una vez le coloco unas verduras que a mí no me gustan pero el danísimo Y la verdad me arrepentí de haberlo complacido con esto porque después no fui capaz de comerme ese arroz Por acá hice la medida que yo siempre hago para el arroz y estoy tratando de lavarlo todos los días Porque ya los agricultores que me siguen me han dicho que no me coma ese arroz así sin lavar Ya que las verduras que no me gustan estén así chillando entonces le agrego el arroz Este lo voy a dejar también un ratico ahí fritando junto con las verduras para luego agregarle el agua Las verduras normales sí me gustan pero estas empaquetas tienen un sabor que no me cuadra Le eché los 3500 kilos de arroz a la sal y tapé Por acá ya estaba mi sudadito de carne tal cual como yo lo quería Así que no me voy a decir y que ay la verdad Judy yo no me comería esto La verdad no me apetece yo te estoy dando no cierto Y es que también se demora mucho en hablar porque cuando ustedes me dicen yo ya me lo he comido todo Entonces no alcanzo a darles por acá voy a utilizar un aguacate para acompañar este almuerzo Yo antes emplataba bien bonito pero después dije no esto va para el mismo lado para que lo voy a poner bonito y después lo voy a desbaratar en los días Quisiera que las criticonas probaran mi comida pero ellas dicen que no se la comerían De todas maneras no les iba a dar Y este sudadito háganlo que es súper rápido y me encantó y si no les gustó putera cada sea un mes ¡Gracias!